Muchos jóvenes, entre ellos el destacado Gustavo Munúa, el número uno, el arquero que estuvo formando la selección juvenil que jugó la final frente a la Argentina en Malasia. Vélez tuvo un primer tiempo formidable, con toque, con lujos, con la creatividad de Bacedas, del rifle Pandolfi y del Cholito Pozo. Mejor no se puede pedir, en esta concepción de la jugada que define muy bien, con su tiro, Fernando Pandolfi, con mucha habilidad, engañando al arquero, cambiando la dirección de la pelota y definiendo suavemente para el 1 a 0 a los 9 minutos del primer tiempo. Nacional tiene su réplica, muy bien, y con atención, paradito José Luis Chilaver, que se inclina y reafirma su buen momento futbolístico, prosiguiendo con su campaña mundialista. Vélez tuvo las posibilidades a su antojo, aquí un cabezazo del Beto Camps que le da un besito al palo y se va muy cerca del arco de Nacional. Las indicaciones de Eduardo Solari, conforme, por supuesto, con esta participación de su equipo, hasta que llega el segundo del Cholito Pozo, con la claridad justa y con la simpleza con que le pega el arco para ampliar la diferencia y poner el partido 2 a 0. Tiempo de juego, 19 minutos, primer capítulo. Nada puede hacer Monúa, que había salido a atorar al Beto Camps. Otra jugada, Coca-Cola, el pase de Bacedas, le pega el Cholito y, por último, el Beto Camps. 28 minutos, primer tiempo, y Vélez, que ya marcaba la historia con una goleada. Estuvo cerca de ampliar todavía. Nacional probaba con el tiro libre. Después, un cabezazo, que se va al techo del arco de Chilabert. Solari seguía entregando indicaciones. El contraataque de Vélez, y aquí salva Gustavo Monúa. El entrenador de Nacional de Montevideo es el recordado Hilo de León. En el banco del tricolor está un conocido por la gente de Independiente, Gabriel Alves, que ingresó en el segundo tiempo de los 27. El tiro libre ejecutado por Rubén Sosa. Iba a llegar la posibilidad más concreta para Nacional de Montevideo. Después de tantos rebotes, llega el grito para la gente uruguaya a través de Varela. A los 12 minutos, en el segundo capítulo, descontaban. Los campeones orientales, el partido estaba 3 a 1 para los argentinos. Y Monúa seguía respondiendo. Después, un tiro libre de Chilabert, que se va a ir lejos del largo uruguayo.